Hola Facu, ¿cómo andás? Facu, ¿me escuchás ahí? A ver, Facu H, ¿estás? Acá estoy, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, el nombre de la ciudad de las Diagonales, ahí también pendiente en la redacción del diario. ¿Dónde va a jugar Cristian Tarragona? Todo parece indicar que en gimnasia hasta diciembre. ¿De este año? Sí. ¿El contrato originalmente que él tenía, Facu, era diciembre justamente de 2023? Exactamente, gimnasia lo que le ofreció en las últimas horas, después de toda la locura que se vivió en torno a su frustrada ciudad independiente, gimnasia le ofreció 18 meses más. Te mejoramos estos 6, pero firmame hasta diciembre de 2024. Bien. Tarragona eso le dijo que no, pero dejó el guiño para, me mejoran ahora y yo me quedo jugando en gimnasia. Le hicieron un ofrecimiento y por lo que tengo extraoficialmente la respuesta es positiva. Y se va a quedar jugando en gimnasia hasta fin de año. Pero los muertos se cuentan fríos y con autopsia hecha. Y más en este caso, hasta que no esté todo firmado, hay que esperar. Eh, gimnasia se entrega por completo, Facu, porque perdés al jugador, le pones más plata en los últimos 6 meses y se va libre en diciembre. O sea, para gimnasia, positivo, si llega a ser un buen semestre o muy buen semestre. Es que es mantener al hombre gol y a un referente, sin dudas, de un plantel lleno de jóvenes, Julio. Sí. Lo que pasa es que también hay que ser justos. Tarragona ganaba 10. Se venció el contrato a fin de año. Sí. Y gimnasia le dijo, bueno, a partir de ahora 5. Entonces, después hubo algún tipo de arreglo con un premio extra por gol. Pero al jugador no le gusta que le bajen el suelo, que le bajen el contrato. El fútbol tiene mucho de antigüedad, de intracción pública, ¿no? Después los marcadores de punta que juegan hace 10 años en el club, terminan ganando más que el pibito que la descoce domingo a domingo. Pasa eso también. En el caso de Tarragona, gimnasia se mete en un lío a 5 puntos de la zona caliente del descenso, en salir a buscar otro delantero por 500.000 dólares que tenés. Bueno, la verdad, en ese punto es preferible resignar lo que vas a ganar, pagarle algo más que imagino que no sale de presupuesto, y por lo menos que sacaste el problema hasta fin de año. Fin de año para Jaida de nuevo. Y además no le abrís la puerta a Unión, que tiene la misma cantidad de puntos que gimnasia en el torneo y van a competir por lo mismo, de acá hasta el cierre en diciembre. Sí, y en Independiente las mismas condiciones. También, exacto. Con Independiente estaba todo acordado y pasó lo que pasó, que no sabremos nunca bien qué fue, entre Tarragona y su representante para que se diera el final que hubo. Facu, cláusula de salida. En su momento se hablaba de 250.000 dólares. ¿Había una cláusula para el fútbol local y una cláusula más alta para el fútbol del exterior de Tarragona en el contrato? No, no, no. La cláusula de salida era de 300.000 dólares. Ajá. Pero hay que leer muy bien la letra chica de lo que se firma. Y evidentemente Uriel Pérez, o la gente de Uriel Pérez, nunca leyó que el abogado de gimnasia le filtró un solamente para club del exterior. Ah. Con lo cual, la cláusula de salida era si venía América de México, pero no si venía Arsenal que está a 40 kilómetros. Claro. Entonces, ahí no había cláusula de salida y había que negociar. Que también iba en contra del espíritu de lo que se había hablado a principio de año, no en todo caso. Porque el jugador dijo, está bien, me quedo por esta plata, pero a mitad de año déjenme irme por una cláusula barata. Sí. Pensando, y acá me parece que también está una de las raíces de la ruptura, la subyacente, no la que terminó todo. Tarragona pensó que iba a jugar en México hace una mitad del año. Evidentemente no le consiguieron nada. Facu, y chicos, qué descuidado también están los clubes, ¿no? Porque un Tarragona que, está bien, vos recién explicabas cómo fue la situación, pero firmó un contrato hace siete meses. Vos decís que ese contrato es menos que el que tenía anteriormente. El contrato que tuvo en vigencia este año, sí, es mucho menor al del año pasado. Claro. Es la gestión Cowen, ¿no? Que achicó también de donde tenía Facu. Bueno, vos fijate, te doy un ejemplo. Hoy Pipo estuvo en la sede, en clase cuatro. Sí, lo contábamos. Y gimnasia ya no le dio absolutamente nada. Mira vos. Pipo tenía cuatro contratos firmados con gimnasia, y era una fortuna lo que iba a ganar. Y Cowen, o cualquier otro dirigente, cuando vieron los números, decían, epa, ¿y esto? Y yo tengo entendido que en Colón lo que firmó es mucho menor esos contratos que tenía con el Lobo. Y mirá que así todo te digo que Colón le firmó un contrato muy importante a Pipo. Muy importante. Imagínate casi un 70% más que ese es muy importante. Un 70% más de lo que pensamos que está ganando en Colón. Sí. Eso fue la gestión Pelegrino, una de las últimas. Dios mío. Bueno, y bueno, por eso estalló todo como estalló en gimnasia. Sí. Vos fíjate que desde la idea, estaba bárbaro. Si nace la idea era, compro el 70% de Carbonero, casi en un pasamano se lo vendo a Racing con esa plata. Compro a Ramón Sosa y cuando vendo a Ramón Sosa lo tengo listo en el horno a Benjamín Domínguez para que me juegue tranquilo un año y lo vendo. Y terminaste perdiendo a Carbonero, cambiando la plata por Ramón Sosa y jugando todo un semestre con pibes. Sí. Y en el medio muro para Rusia. Es una muy buena venta. Sí, sí, sí. Porque es un volante que hoy era suplente, que a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta un jugador como para trabajarlo mucho, incluso mentalmente. Pero lo venían en un millón doscientos mil dólares, un 1% del pase. Facu H, estamos en contacto. Un abrazo grande, gracias por tu tiempo. Abrazo, hasta luego. Facu, desde La Plata, FM de La Redonda, Diario El Día. Tarragona en este momento se queda en gimnasia.